...de actualización, ahí es donde nace la base legal de los procesos de actualización. El artículo 75 declara de urgencia nacional la actualización y declara que también es una obligación social, contribuye a ella. Los artículos 13 y 14 transitarios, estos artículos serán para la creación de una institución como eje rector de los procesos de actualización. Es ahí donde nace el Comité Nacional de Actualización. Y en el artículo 13, donde dice que la asignación presupuestaria para la ejecución de los procesos será el 1% de los ingresos ordinarios del Estado. Sin embargo, esto ha venido en discusión relativamente a la discusión del índice de las partidas. Actualmente contamos con el 0.03% de los ingresos ordinarios. Entonces, esto ha sido una dificultad para tener mayor cobertura, mayor calidad en los procesos. En la creación del Comité Nacional, en 1986, se podría decir que había un costo de 15 años a más del 52% de la actualidad. Luego de haber creado esta institución, con la aprobación de la Constitución, la institución tiene una misión y tiene una misión. La misión es, somos la institución responsable de ejecutar los programas de actualización, de educación básica integral, pero en coordinación con las otras instituciones. Es necesario contar con otras instituciones que apoyen los procesos. Y a partir de 2004, ha sido un pilar fundamental cuando las otras instituciones aún refuerzan. No en la organización, porque para eso está el Comité Nacional, pero sí buscando la forma de cómo vincular la organización a proyectos económicos productivos que permitan que permitan inscribir, mantener y promover a las personas que se interesen o refuerzan. Nuestra visión es alcanzar en 2021 un índice de la actualismo superior a 96% Segundo, un país, un municipio o un departamento que tenga un menor del 4% del índice anapaltino puede ser declarado libre de anapaltino.